Amables oyentes, amigos, al futuro del Ecuador. No estoy hablando solamente en el país que hoy está en manos del actual mandatario, que seguir hablando de lo que está sucediendo en esta nación, donde se hablaba que había más de 9 mil millones de dólares que era intocable, porque ese era el fondo de reserva, y de la noche a la mañana ocuparon más de 3 mil, o cerca de 3 mil millones de dólares, y ahí no era intocable. Estamos hablando también de la esperanza que se tiene hoy en el balotaje, donde hay dos candidatos que han quedado para de esta manera poder dirimir la contienda de la segunda vuelta electoral. Lo que queremos saber es el destino que le toca o que tiene nuestro país. ¿Este destino es de responsabilidad solamente de ellos? Pregunto. ¿Es responsabilidad del Estado ecuatoriano? ¿Es responsabilidad de los candidatos? ¿O es responsabilidad de las personas que nacimos en este bello país llamado Ecuador? Nacimos y crecimos y posiblemente vamos a morir aquí. No debe ser quienes por azar de gobiernos, y además gobiernos corruptos, que son parte como de este gran debacle que vive el país en todas sus áreas sociales. Y también nos vamos a ver este debacle que se vive en las redes sociales, donde realmente ya no se respeta, donde se acusa, se ataca a la persona creyendo que con eso se van a conseguir los votos. Yo quisiera preguntarle si esa es la forma de reconstruir al país, con el odio, con la falsedad, montando, tratando de pescar cualquier palabra, para de esta manera sacar, sin que sea comprobar si es verdad, en las redes sociales, a los candidatos o candidatas que no son de su gusto. Y mucha gente replicándolo. Con mucha tristeza tuve que ver, hace poco, cuando secuestraron a un hombre de 78 años de edad, le refiero al señor Zúñiga, muy conocido en Guayaquil por sus funciones desde el tiempo de León, Febre Corguero, Jaime Nebó, y Cintia Viteri en el municipio de Guayaquil, cuando fue secuestrado con mucha tristeza, vi que escribieron, se hizo justicia divina. ¿Cómo se puede creer que una actitud delincuencial terrible, que es que vengan y secuestren a una persona, lo maltraten o lo maten, pueda ser vista como una acción de Dios? Eso es aberración. Eso es realmente tener el alma dañada, por decirlo mero. Un país en esta manera, ¿qué destino tiene? ¿Se puede reconstruir? Y hay muchas de las personas que han cogido un odio acérrimo, a quien los ven, no como sus pares, no los ven como su prójimo, sino que los ven como sus enemigos. Si alguien llega y tiene una mejor posición de vida, porque ha luchado, porque ha trabajado, porque se ha sacrificado, otros porque han estudiado y lo han hecho bien, otros han heredado de un trabajo fecundo de su familia, la otra parte, que ha estado ociosa, que no trabaja, que duerme hasta tarde, que pasa vagando, por el celo y la envidia, lo ve como su enemigo. Es más, ha habido y hay tal división que aún la gente que elabora con empresarios, microempresarios y macroempresarios, los ven como enemigos, los saludan, los tratan con un supuesto respeto, entre comillas, pero por dentro le desean todos los males. Eso corrompe el alma, eso hace de usted una mala persona, y aunque no lo crea, el odio hace más daño a quien lo siente. Todos los antivalores que están inmersos en la inteligencia emocional, como son los celos, la envidia, las calumnias, el tratar de desfigurar a la otra persona aunque no lo conozca, lo que demuestra es que usted tiene enferma el alma. ¿Cómo, repito, se puede ser el destino de un país si su población está enferma y llena de odio, llena de venganza y llena de muchos antivalores? ¿Dónde perdimos esa senda? ¿Qué le estamos enseñando a nuestras hijas, a nuestros hijos? No se olvide que cuando he escuchado muchas discusiones en pareja dicen es igualita a ti, le dice la esposa, o viceversa, o es igualita a tu abuelo. No, esa persona es el reflejo de ustedes, es lo que ve en su hogar y es lo que ven ustedes. Buenos días. ¡Gracias!